La tarde del 1 de octubre, la menor Ángela Razuri sufrió un accidente de tránsito en Wando, ya que se despistó el auto en el que viajaba a Guaral. En ese momento se encontraba con su hermanito. Él resultó con contusiones leves, pero Ángela fue la que llevó la peor parte, por lo que permanece inconsciente en un hospital de la ciudad de Lima. El día de hoy fueron llamados a declarar a la comisaría de Guaral algunos testigos de lo ocurrido, incluso el menor. El doctor José Manuel Tello, quien por intermedio de la Defensoría Pública tomó el caso y explicó cómo marcha hasta el momento el proceso que se inició al chofer responsable del accidente. El día de hoy, justamente en la declaración de uno de los menores, quien ha detallado en forma coherente, prolija, amplia, cómo es que han sucedido los hechos ocurridos el 1 de octubre, en donde resultaron justamente agraviados él, el menor y su hermana que se encuentra en la ciudad de Lima internada todavía. La familia y vecinos de Wando rezan por la salud de la pequeña Ángela, una niña que continúa postrada en una cama de hospital. Incluso hace unos días se realizó una vigilia por su pronta mejoría. Mientras tanto, el abogado que viene apoyando a la familia señaló que el responsable y otros testigos continuarán declarando y brindando su manifestación en los próximos días. Se le está apoyando a las familiares con un abogado defensor, en este caso a mi persona. Estamos haciendo el seguimiento correspondiente, estamos presentando una serie de recursos con la finalidad de salvaguardar la investigación, que se lleve en forma rápida, que es lo que queremos con la finalidad de dar un mensaje claro a la sociedad. Que la justicia que tarda no es justicia. La justicia tiene que hacerse en forma certera, pero también sobre todo en forma rápida. Tengo entendido que los investigados mañana van a declarar. El día de hoy también hemos presentado como prueba la declaración de dos testigos principales que han estado en el evento. Uno de ellos es el chofer, un chofer de un vehículo, de un tercer vehículo que logra rescatar a los menores y los traslada al seguro, en este caso. Asimismo, dijo estar comprometido con la familia para que este caso no quede impune y se determine alguna responsabilidad. Y el mensaje que tenemos que dar a la sociedad es un mensaje claro y conciso, de que frente a un acto no nos podemos cuidar con los brazos cruzados. Tenemos que ser, en este caso, bastante consecuentes, bastantes activos, con la finalidad de aportar elementos de convicción para verificar quién es el responsable y de identificar al responsable se aplique una sanción penal conforme lo establece nuestro código. Nada más, eso es lo único que haremos acá nosotros.